Desde las mejoras en los productos de Microsoft, la actualización 21H1 ya está más disponible para todos Revelan la razón por la cual Microsoft desactivó el sonido de inicio en Windows 10 Y filtran el nuevo logotipo y la app de configuración que estaría por llegar en el especulado Windows 11 Vámonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente reputable de información de noticias De esta sección que le hemos denominado Windows Nukes ¿Qué les parece si nos vamos a ir directamente al grano? Porque hay más especulaciones, filtraciones en cuanto a Windows 11 Quiero destacar que el video del día de ayer donde destaque todo en referente a las especulaciones Es esta clase de filtraciones que han enmarcado ciertos personajes referentes a lo que es Dando a entender que va a llegar un Windows 11 Es un video totalmente con recopilaciones de filtraciones Y sin duda son grandes filtradores de información Así es que no me lynchen demasiado Porque he estado viendo comentarios que dicen que tal cual yo me estoy inventando todo No, déjenme decirles que siempre les dejo todos los enlaces de las fuentes, de los filtradores Y toda clase de fuentes indispensables abajo ahí en la descripción del video Así es que vamos a pasar ya directamente al grano después de esa explicación De primera mano vamos a pasar porque se le han dado más continuidad a los productos de Microsoft Por una parte Office para iOS Ya permite usar animaciones 3D Y también GITs animados en Word, en Excel Y también en lo que es Powerpoint Existe operativo móvil de Apple Bueno, está recibiendo una serie de mejoras para aquellos que forman parte del programa de pruebas de Office en iOS Y bueno, ha llegado una actualización dispensable, la 2.50 Con ello varias correcciones, varias mejoras de funcionamiento Ya están presentes lo que es poder producir animaciones 3D y también GITs animados Así es que si eres parte de ese grupo, bueno, ya puedes actualizar los enlaces van a estar abajo en descripción Y por otra parte, Microsoft lanzó una actualización de Teams para que se pueda usar las anotaciones virtuales en PowerPoint Algo que ya veníamos comentando en videos pasados Esta integración de PowerPoint Lite para facilitar la elaboración de presentaciones virtuales con anotaciones Ya es posible, ahora se facilitan las presentaciones Nuevas funciones que llegarán como parte de la actualización de junio de 2021 Así es que también está algo sensacional ahí Que las anotaciones son totalmente accesibles solo durante la reunión activa Los asistentes que se incorporan más tarde en la reunión Podrán ver las anotaciones realizadas mientras estaban ausentes Y también la función para crear anotaciones es exclusiva para Windows y también para Mac OS Pero no disponibles para iOS y tampoco para Android Por otra parte, Microsoft Edge comienza a renderizar mejor sus fuentes Ya lo sabemos, un navegador que está dándole ahí con todo en competencia con Chrome El renderizado de fuentes de Microsoft Edge será mucho más nítido Esto es lo que se sabe hasta el momento De acuerdo a lo que es el seguimiento en el blog oficial En las últimas compilaciones de Canary Ahora se ofrece soporte para aplicar la configuración del sistema Para mejorar el contraste y la corrección de gama de texto Y puede habilitarse esto directamente desde un flash Que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción El objetivo pasa por ofrecer una nueva funcionabilidad Muchísimo mejor que la de Chrome Y bueno, la cual estará totalmente ya disponible Llegará esto en la versión 92 Y por otra parte, ahora pasando a Google Chrome Déjame decirte que ese navegador ahora mostrará un aviso Para los usuarios que intenten instalar extensiones de desarrolladores Que sean nuevos o que sean considerados no aptos O sean considerados no de confianza Esta será una nueva actualización que le darán ahí Si quieres instalar ahora extensiones Bueno, pues esta clase de entrecomillado Pues déjame decirte que ahora se mostrará un letrero Como parte de la forma de seguridad Ahí un aviso para que lo instales bajo tu propio riesgo Y bueno, después de esto vamos a pasarnos ya directamente A lo que nos encanta Las noticias en cuanto a Windows Déjame decirte que la actualización de Windows 10 De mayo de 2021 por el cifrado 21H1 Ahora se está implementando para todos Si eras de las personas que no había podido actualizar Porque no le aparecía o simplemente le marcaba un error Déjame decirte que la versión 21H1 de Windows 10 Pues ya se lanzó para todos Prácticamente se lanzó para todos Eso era lo que se sabía el 18 de mayo Se estaba implementando lentamente para todos Pero justamente habían ciertos errores Algunas fallas prácticamente que impedían La implementación amplia a ciertos dispositivos Y ahora ya se sabe con este anunciado Que bueno, la versión 21H1 ya está disponible Básicamente para todos Ya es totalmente compatible para todos los dispositivos De la mano de eso hay que señalar Algo que también se destacó el día de ayer Y es que esta actualización Es totalmente automática Y ahora está experimentando un modo de entrenamiento Con inteligencia artificial Y es que eso lo destacó Blade & Computer Esta página filtradora de información Pues mira, ha destacado que se ha comenzado A autorizar automáticamente algunos equipos Como parte de un entrenamiento de aprendizaje automático On Magee Learning Que muchos expertos y compañías Enmarcan dentro de la inteligencia artificial Justamente según Microsoft Con este entrenamiento Que continuará haciéndose en el futuro Conseguirán mejoras en los despliegues De versiones grandes de Windows De forma que la experiencia de actualizaciones Sea aún más fluida Habrá que ver cómo afecta esto Al despliegue de Windows 10 Zoom Valley O el nuevo Windows 10 11 Que se está rumorando demasiado Pero mira, ya están practicando con todo Con este modo de inteligencia artificial Para que llegue a más usuarios Las actualizaciones Se ha revelado también Hace unos días Que Microsoft Pues ya se sabe la razón Por la cual Microsoft Desactivó el sonido de inicio De Windows 10 De forma predeterminada Pues déjame decirte Que fue Jensen Harris Quien trabajó como director Del equipo de experiencias De usuarios de Windows Explicó recientemente Por qué la compañía Pagaba el sonido de inicio De Windows 8 Y también de Windows 10 De forma predeterminada Y es que el sonido de inicio Todavía está incluido en Windows 10 Pero está deshabilitado De forma predeterminada Y según el ex empleado de Microsoft Pues el sonido de inicio Se eliminó Porque los dispositivos modernos De Windows funcionaban De manera un poco diferente A lo cual pues decidieron Implementar una actualización Ahí desactivaron este sonido Así es que pues es justamente Para que no causara Ninguna clase de error De incompatibilidad Con los dispositivos Porque veían demasiados errores Se desactivó de forma predeterminada Para evitar interrupciones Involuntarias Así es que hay que nuevamente recalcarlo Está desactivado Pero sí puedes activarlo Y luego después pasando ahora A toda clase de rumores Filtraciones Como lo quieras llamar De Windows 11 Y es que mira Ya están dándole demasiada importancia A todo esto De que como he dicho El 24 El día 24 de junio Se presentará Una nueva generación De Windows Y es que se sabe Que es una nueva generación De Windows No de Windows 10 Por lo tanto Se está especulando demasiado Acerca de la llegada Del nuevo Windows 11 Y son varios los posts De ciertos filtradores De información De ciertas páginas Que han destacado Que se apuesta A un diseño Totalmente continuista Y de esta manera Pues se conoce Un poco más acerca De lo que podría ser El nuevo logotipo Para Windows 11 Y ya estarías viendo La primera propuesta En el cual Pues ya lo había destacado En el video pasado Pero la combinación Entre un gris Y el azul Tal cual de las letras Y luego después Tendríamos lo que es Básicamente el fondo azul Con letras blancas Para terminar Y rematar Con lo que es Un fondo grisáceo Con lo que es Unos toques tenues Con un azul Un poco más subido Ahí en el logotipo Al estilo Windows 10X Así es que Es lo que se sabe A partir de ciertas Revelaciones En cuanto a que Se utilizaría Cuatro cuadros De identidad Del logotipo De Microsoft Estos colores No son los del logotipo De Windows 10X Pero si de una manera Muy similar Y se utilizará La fuente Segoe UI Variable De forma Que ya lo sabemos Que fue lanzada Recientemente Y por otra parte También algo que se está Destacando demasiado Es que se ha filtrado La nueva acta De configuración Que traería Lo que es el Windows 11 O Zoom Valley Y esto también Sería anunciado El próximo 24 de junio Esto a partir De una imagen Filtrada en Reddit En la cual se dejan ver Como hay ciertas Básicamente Actes de categorías En el menú lateral izquierdo Justamente lo estás viendo Esto es meramente También hay una pequeña Filtración De como estaría cambiando Un poco La acta de configuración Vemos como justamente Del lado superior izquierdo Encontraremos El nombre del usuario Nos indica también La cuenta local La cuenta de Microsoft Podemos ver Como es que los de Redmond Reorganizaron Algunas de las categorías En Windows 11 Este cambio es visible Por ejemplo En la categoría De Windows Update Que en Windows 10 Recibe nombres De actualización De seguridad Y bueno Justamente También los apartados De recuperación Soluciones de problemas Que ahora están Ahí bajo el paraguas De la categoría Sistema Así es que Esto se estaría viendo El 24 de junio Ya lo sabes Le voy a estar dando Cobertura A todo lo que se destaque En ese evento Y por otra parte También ya para rematar Algo que también Se ha filtrado Es el documento De Microsoft Donde se arroja La luz La luz verde A próximas versiones De Windows 10 Y es que se sabe Que en efecto Podría ser Windows 10 Zoom Valley Podría ser Windows 11 Y pues se destaca Un poco Que también podría ser Lo que es Esa clase De Windows 10 Cobalt Así es que Mira Justamente Cual sea el nombre Va a ser una De las grandes Actualizaciones Y también Ahí en un documento Como he dicho De soportes Se sugiere que Pues mira Podría dividirse Las autorizaciones De Windows Y podría llegar La actualización Por ejemplo De Windows 11 Podría llegar Windows 11 Pero también Podría llegar Una actualización Mayor para Windows 10 La subdivisión Básicamente De sistemas operativos Es lo que se sabe A partir de una Filtración de información A partir de una Captura de pantalla Donde se destaca La documentación De soporte Ahí se destaca Lo que es 21H2 Y también Cobalt Zumballi Y bueno Esto es meramente Yo diría Que una especulación Porque no creo Que llegue a pasar Esto de que Lancen Windows 11 Y después Lancen Una actualización Mayor Pero todo Se puede esperar A partir de los Filtradores de información Así es que ¿Por qué Microsoft Quisiera separar La actualización De otoño Con una de Windows 11 Esto me parece Algo totalmente Absurdo Pero mira Ahí está al aire Lo que es esta duda Y bueno Tal vez Quizás Lancen Lo que es Windows 11 Para Insider Y luego Como siempre La van a lanzar Para todos En otoño Eso creo que Es lo más Consciente Lo más considerable Y lo más razonable Así es que Déjame saber ¿Qué opinas? Si lanzarán Windows 11 Pues prácticamente Nada Nada Y después Zumballi O cómo Le harán No sé Nadie sabe Esperemos Hasta el 24 De junio Para saber Prácticamente Todo Finalmente Me despido Recuerda Como siempre Suscribirte A este canal Activa la campanita De las notificaciones Y nos vamos a ver En un futuro Vídeo Master Tutors Fuera Vídeo